Y en las últimas horas, las autoridades realizaron varios operativos en bares y discotecas de la capital. Esto con la idea de identificar a criminales, personas afines a estos grupos y combatir el tráfico de drogas. Además, de forma simultánea, se efectuaron dispositivos casa por casa en otros puntos. Elementos de la sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil ingresaron a los establecimientos nocturnos para revisar las pertenencias de las personas que se encontraban en estos establecimientos. Y así evitar el ingreso de armas de fuego, drogas u otros ilícitos en los negocios. También realizaron revisiones para constatar si tenían tatuajes alusivos a pandillas. A las mujeres también se les revisó sus carteras y documentos de identidad personal. También buscaron algún tipo de ilícitos en las áreas de parqueo y en las bodegas de esos negocios. Las autoridades pretenden con estos dispositivos evitar que los grupos criminales utilicen estos establecimientos como zona de resguardo para no ser localizados y así garantizar que los delincuentes realicen actividades ilegales. Otro grupo de agentes también fue desplegado de manera simultánea en el reparto Las Cañas de Hilo Pango, donde montaron un operativo Casa Segura para verificar que la documentación de las viviendas esté en regla y que no estén siendo usurpadas por grupos criminales. Además, los elementos de la policía ingresaron a las habitaciones y otros sectores para constatar el encubrimiento de algún tipo de ilícito en las viviendas. Estas búsquedas se efectúan en el marco del régimen de excepción para enfrentar a estas estructuras. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer.